Bienvenidos al canal Alado de las Cosas presenta los mensajes y el simbolismo de 1899 y cómo es una analogía al mundo actual. Esta serie de Netflix que ha sido muy polémica y que tiene varias acusaciones de plagio que más adelante hablaremos, tiene un mensaje de existencialismo bastante profundo que nos hace analizar el real, el mundo en el que vivimos, nos está dando alguna pista a los creadores de este contenido. Bueno, me encantó una de las frases que aparece en varias ocasiones en la serie e incluso en los libros porque hay una escena donde hay una especie de biblioteca y los libros solo contienen una frase que dice Que tu café te despierte antes de que lo haga la realidad. La primera parte de la historia transcurre en un barco que se llama Kerberos que además es un barco que refleja o así lo interpreto yo al mundo porque proviene de Europa y va a llegar hacia Nueva York, Estados Unidos, tiene inmigrantes de varios países, todos están huyendo de algo. Tienen una historia que se va a mostrar a través de flashbacks. Ojo, eso es spoiler, spoiler. Y después podemos también analizar que hay dos clases sociales muy marcadas. La clase alta que es la que pagó el mejor boleto pues tiene todos los lujos, todos los derechos, puede pasear por el barco en alta mar, puede gozar de buena comida, un gran descanso, buenas instalaciones. Y la parte de abajo que son los que pagaron los boletos baratos, la gente común que además es la mayoría. Ellos no tienen derecho a salir a alta mar, incluso la única entrada está cerrada con una cadena y con candado. Si los llegan a ver que se logran escapar y suben alta mar, los golpean y los mandan a su lugar. Y es así una reflexión. Para poder subir de nivel necesitas el permiso y la autorización de aquellos que controlan el sistema. Bueno, cuando están navegando reciben un mensaje extraño que proviene de otro barco con unas coordenadas. El capitán del barco, que debe ser el peor capitán, decide ir a revisar esas coordenadas porque sospecha que el mensaje de auxilio podría provenir de un barco que se extravió hace cuatro meses. Este es el cual se llama Prometeus y es muy interesante que le ponga ese nombre porque, como saben, en la mitología griega Prometeus es aquel que le dio el fuego, la luz, el conocimiento a la humanidad y que Zeus lo castigó por eso. Así que, de cierta manera, este barco, al encontrarse con Kerberus, le va a dar la luz y le va a dar el sentido y va a descubrir todo lo que ocurre en la historia. Entonces, se van a acercar, cambian el rumbo de la navegación, se tienen que desviar. Los pasajeros de clase alta no quieren ir a ayudar, aún sabiendo que podría haber gente en peligro, porque Prometeus tenía más de mil personas cuando desapareció o cuando se perdió. Ellos están muy molestos, pero igual el capitán cambia el rumbo y se acerca a Prometeus. Muy importante, una vez que llegan a Prometeus, a la protagonista, a los protagonistas, pues es una mujer que se llama Maura, que se supone que es doctora, pero ella ha perdido la memoria. Lo único que recuerda, tiene flashbacks de que ella estuvo en un hospital psiquiátrico o que le hicieron varias cosas en su memoria, le borraron el cerebro, referencias a M.K. Ultra. Y tiene nada más una carta que le envió a su hermano, que dice, ya sé lo que hizo nuestro padre. A partir de ahí, Maura y el capitán son básicamente los protagonistas, ellos y otros tripulantes se van en una lancha cuando se acercaron al Prometeus y se acercan al barco, solo para descubrir un ambiente muy de tensión, de misterio, que recuerda un poco a la película El Barco Fantasma, que el barco aparentemente está vacío. ¿Qué pasó con los tripulantes? ¿Qué pasó con los pasajeros? Nadie sabe, todo un misterio. El barco no tiene electricidad, por lo tanto, ¿quién pidió ayuda? ¿Cómo mandaron el mensaje? Y cuando ya están a punto de retirarse, se dan cuenta que hay un niño a bordo que estaba encerrado en un gabinete. ¿Quién lo encerró? Tampoco al principio no sabemos. Y después ves que el niño trae una pirámide negra, un simbolismo muy importante. El símbolo de la pirámide lo vamos a ver a lo largo de la historia en varios lugares. Hay una pasajera que trae incluso unos aretes con esa forma de la pirámide. La empresa naviera que construyó el barco, que además es la misma empresa que construyó los dos barcos, usa como símbolo una pirámide. Los tripulantes se mandan un mensaje de emergencia a la empresa naviera, la cual dice que tienen que quemar el barco. El capitán se niega a quemar el Prometeus, porque además no tiene cómo quemarlo. Y por alguna razón ilógica, no solo no lo quiere quemar, sino que además decide remolcarlo. Lo cual agota todo el carbón y hace que se retrase más tiempo. Empiezan a generar disputas, porque además a raíz de que se acercaron y están remolcando el Prometeus, empiezan a pasar cosas extrañas, como la aparición de fantasmas, como que empiezan a oír voces. Y la gente empieza simplemente a morir, se desvanece y muere, aparece muerta en el barco. En las dos clases sociales empieza a aparecer, hay una revuelta. Y bueno, entonces vamos a empezar a ver varias cosas. Esta serie tiene un giro de guión bastante curioso. Hay varias referencias. Y bueno, cuando empieza a ocurrir, empiezan a tener, el capitán también tiene, es una persona trastornada, que tiene muchos flashbacks de cuando su familia se quemó en su propia casa, su esposa quemó a sus hijas. Y bueno, él está convencido de que la naviera esconde algo y por eso está arrastrando al Prometeus. De repente pasa algo y el Prometeus desaparece. Empiezan a haber disturbios porque los de abajo se revelan, toman el control del barco y a partir de ahí todo empieza a enloquecer. Vemos a un señor que empieza a mandar mensajes y que además tiene una tablet, como una tablet si es 1899. Empezamos a ver que dentro del barco hay portales y cuando salen de la protagonista, que es Maura y el capitán, descubren uno de esos portales, o sea que atraviesan una puerta y salen y ya parece que salieron del barco. Están como en un lugar despoblado, como en una pradera, pero se dan cuenta y empiezan a caminar y encuentran como un hospital psiquiátrico o una instalación. Pero las paredes de la instalación, como si quitan un pedazo de pared, se dan cuenta que sigue siendo el barco, o sea que al quitar una parte de la pared, a por afuera está todavía el casco del barco. Es ahí donde se empiezan a preguntar y empiezan a ocurrir varias cosas en el barco. La gente empieza a tener comportamientos extraños. Hay una escena que me recuerda mucho lo que está pasando. Empieza a sonar un sonido muy raro, muy molesto. Y la mayoría de los habitantes, de los pasajeros del barco, empiezan a comportarse como zombies, como en la película de Cell. Y dicen que no los pueden detener, empiezan a caminar y se lanzan por la borda. Una referencia muy importante a la manipulación de las frecuencias y del sonido utilizado como un arma de control mental. Eso aparece ahí, la gente empieza a lanzarse por montones. Algunos de los pasajeros que no todos son afectados por ese sonido. Varios personajes empiezan a tener pesadillas y cuando está la pesadilla, escuchamos que un álbum les dice despierta. La palabra despierta la repiten en varias ocasiones y tiene un símbolo muy importante. Empieza a aparecer una extraña substancia que me recuerda a Black Coat. Que aparece como pequeños cristales, pero si alguien la toca, el Black Coat les empieza a comer la piel, como que se empiezan a infectar. No queda muy claro qué es. Pero Maura y el capitán empiezan a investigar, piensan que salieron del barco, qué es lo que está pasando. Y entonces tenemos una referencia y un giro de guión que recuerda mucho a la película de Matrix o Piso 13. Ellos se dan cuenta y empiezan a analizar también algunos personajes que están todavía dentro del barco. A raíz de cosas que están ocurriendo, empiezan a preguntarse si este mundo es real, este mundo es real o no, qué es lo que está pasando. El niño que tiene la pirámide también puede modificar cosas en la realidad. Una referencia aquí es modificar el sistema. Vemos una pirámide negra y nos damos cuenta que el barco no es real, ni Prometeos, ni Kerberos, ni nada. Todo es una simulación. Así es. Hay varios temas muy interesantes. Hacen mención a el mito de la caverna, la cueva de Platón, todo esto, donde unos prisioneros están amarrados en una cueva. Y lo único que pueden ver es un muro donde se proyectan las sombras del mundo exterior. Ellos no saben que solamente son sombras, porque como solamente pueden ver eso, no conocen que hay un mundo exterior y no saben que eso no es real, solo son proyecciones. Uno de ellos logra escapar, zafarse de la cueva y se da cuenta que el mundo real está fuera de la cueva y que lo único que han estado viendo son sombras y proyecciones. Cuando tratan de despertar o de liberar a los prisioneros, ellos responden con furia, incluso lo atacan porque no pueden entender que lo que estaban viendo era una mentira, era una proyección. Pues hacen referencia a eso, hacen muchas preguntas existenciales, pero la más importante y la razón de hacer este video es porque primero dicen quién es el creador de la simulación. Ellos se refieren a él como Dios y si es Dios, entonces somos nosotros, como una casita de muñecas que él mismo ha creado. La protagonista, que es Maura, es hija de quien creó esta simulación al principio o del dueño de la naviera y de toda esta simulación. No solamente hay un barco, son varios. Y le dice que la lleva y la obliga a hacerse otra vez un MK Ultra, borrarle la memoria, para que puedan volver a hacer una y otra vez y otra simulación. Supuestamente ella creó todo, nunca queda claro, pero ella siempre ha sido víctima de este MK Ultra o de este borrar memorias. Y bueno, el papá le dice que en este mundo hay dos tipos de personas, los buscadores y los evasores. Los evasores se conforman con las simulaciones, con las sombras y son más felices porque no se hacen preguntas incómodas. Pero los buscadores, que son una referencia a los despiertos, siempre van a tener dolor porque mientras más busquen, más obstáculos les va a poner el sistema. El sistema en la simulación es representado por, obviamente, la pirámide negra. Podemos ver referencias de lo que podrían ser personas que manejan el sistema, que tienen tecnología mucho más avanzada para la época y se entiende porque es una simulación. Hay una parte muy importante que cuando empiezan todos a enloquecer en el barco, que empiezan a morir y todo, hay unos pasajeros que son ahí, son súper religiosos, no entienden qué está pasando. Así que piensan que Dios los castiga y están buscando un sacrificio, quieren sacrificar a un niño para que de esta manera esta locura se detenga. Para una buena referencia. Luego, vamos a ver que viene una clave muy importante. La Maura se pregunta cómo vamos a detener esta simulación, qué tenemos que hacer. Y uno de los personajes le dice la única manera que podemos hacer es detener la simulación. Y aquí está la clave. Y lo que hace es agarrar una pirámide negra, la rompe, bueno, la abre en dos y adentro de la pirámide dice despierta. Es la única manera para salir de la simula. La simulación es despertar. También hay otra parte donde le dicen que ya encontraron el código para romper las simulaciones. Tiene que poner su anillo en un compartimento, pero donde lo pone está escrito la palabra despierta. Esa es la manera para salir de la Matrix despierta. Cuando ella logra despertar se da cuenta que todo ha sido una simulación, ni siquiera existe el mundo. No queda muy claro quién es el villano, pero se da cuenta que está en una nave espacial. Me recuerda mucho ese final también a una película que se llama La Señal, que también unos chicos están investigando una extraña señal que ellos piensan que es extraterrestre. Y luego pasa muchas cosas, llegan al Área 51 y nada de lo que ocurre ahí es real. Y se dan cuenta al final que están en una nave extraterrestre. La Tierra ni existe, según esa película. Y según esta, bueno, es como queda entender, no queda muy claro. Bueno, entonces me pareció una serie muy importante. ¿Qué es real? Lo que percibimos con nuestros sentidos. Es que podría ser real algo que, o creemos que lo que es la realidad es lo que vamos a percibir con nuestros cinco sentidos. Pero sí hay formas y tecnología donde pueden engañar a nuestros cinco sentidos. ¿Cómo podemos asegurar que lo que estamos viviendo es una simulación o una realidad? Muy interesante. La única manera es despertar. Muy, muy interesante. También lo que me llamó la atención de esto es que... Y como detalle, por ahí, cuando pusieron la serie y estaba con su éxito, una chica empezó a publicar en Twitter que decía que según esto le habían plagiado todo su cómic. Lo más curioso es que ella afirma en un Twitter, en su tweet, que le habían copiado un cómic que ella publicó y que era la historia era idéntica. Más adelante, en el hilo del Twitter, ella afirma que ni siquiera ha visto la serie, pero que vio algunas partes, pero que según ella afirma que es idéntica. Y le pide a la gente que le diga si algunas cosas que pudieran ser iguales, ¿no? Primero afirmó que sí, que era idéntica, luego que no la había visto. Y luego le pide ayuda a la gente que vea su cómic, como haciéndose publicidad, para afirmar si encuentran más coincidencias. La chica hace toda esta revolución en Twitter, pero curiosamente nunca pone la demanda. Porque si te están robando, primero te aseguras y ves la serie, ¿no? Si te están plagiando y además pones una denuncia, porque eso es lo que te va a ayudar a tener un sustento. Pero no, todo se queda como en Twitter y no estoy defendiendo a Netflix, pero me parece muy curioso. Y fíjense que es un ejemplo de la manipulación. ¿Por qué? Porque la chica únicamente quiere que todo el mundo le diga qué es lo que se parece o no. Y en base a eso se hizo viral. Toda la gente empezó a decir que sí, que era un plagiado, que sí, sin haber visto la serie o haber leído el cómic. Los medios de comunicación empezaron a decir, es un plagio, es un plagio, es realmente un plagio. Y resulta que las escenas donde dice que le plagiaron nada más son tres. Una es donde se ve una pirámide, lo cual sabemos que la pirámide tiene un simbolismo mucho más grande y mucho más importante que el de... Ahí está un cómic, aparece en un montón de películas la pirámide y se pone porque representa el sistema, ya lo entendemos. Y luego otra donde se ven los ojitos, que sabemos que les encanta poner ojos y lo que significa, pero la chica dice que eso es autoría de ella, ¿no? Pero sin haber verificado, toda la gente cree algo. Y eso es lo que pasa con muchas noticias y con mucha información. La gente no se da el tiempo para investigar qué es lo que están diciendo, sino que todo lo repiten. Y si los medios oficiales también lo repiten y los periodistas tampoco les interesa verificar la información, todos van a repetir, repetir, repetir como un mantra sin que verifiquen qué es lo que realmente está pasando. Es muy curioso, me encantó esa analogía de lo que pasa en el mundo. Y bueno, quien hizo el análisis a detalle en algunos canales que sí leyeron totalmente el cómic, es un cuento muy corto, hacen una reflexión y dicen que ni siquiera se parece el cuento que esta chica firma, que curiosamente no puso la demanda, nada más tiene dos o tres imágenes parecidas, que es la de la pirámide y la de los ojos, que es bastante genérico. Habla de unos tripulantes de una nave espacial que llegan a un planeta desértico a buscar vida. Y bueno, pues 1899 tiene más parecido con Matrix que con cualquier cosa, pero en realidad, insisto, no es por defender a Netflix ni nada, me da igual, sino que es un ejemplo de cómo la gente repite algo que no ha verificado, que no ha analizado, nada más porque mucha gente lo dice, nada más porque se ha vuelto viral y nada más porque los medios de comunicación también lo repiten. Es una analogía muy interesante y no solamente pasa en algo tan trivial como una serie, sino pasa en todo. La gente solo repite, pues ya como zombie lo que hay en los medios de comunicación, lo que es viral, y no se da el tiempo de investigar y tener un criterio propio, muy curioso. Pero déjenme su opinión, este canal les presenta historias alternativas, estamos viviendo un mundo real, o esto también es una simulación. No olviden suscribirse y darle like.